¿Cuál es la voz, la de Mario, de Jim Carrey? El bolígrafo es azul, el bolígrafo es azul, el maldito bolígrafo es azul. ¿Y la de Gerardo? Sería, es tiempo de FISTA, es tiempo de fiesta, no intenten detenerme. Amigos, estamos el día de hoy en Aguascalientes en la Friki Plaza con nada más y nada menos que con Mario Castañeda y de nuevo cuenta con Gerardo Rellero. Como siempre, un gusto y un placer, bienvenidos a Aguascalientes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Oigan chicos, antes que nada, quiero saber, porque ustedes son un ícono de la infancia, adolescencia y de todo el mundo, de verdad, de todo el mundo. Díganme cuánto tiempo llevan trabajando juntos. Pues bueno, yo tengo 36 años en doblaje, ¿tú, Jerry? Entonces, desde hace 30 por lo menos. De repente nos vemos, de repente no, pero... A veces estamos en las mismas producciones, grabando por separado, pero estamos... Bueno, yo tengo 23 años como Goku y más o menos, por ahí... 21 años. Híjole, yo ya estoy así peleándome entre 30, 21... Vamos a dejarlo en 30 años, ¿vale? Oigan, cuando graban alguna voz, por ejemplo, alguna serie de Dragon Ball, algún capítulo, ¿lo graban juntos? Ahora no. Bueno, de hecho, nunca fue, ¿no? Nunca se grabó. Todo por separado. Cuando Dragon Ball ya se grababa todo por separado, porque la mezcla al final es mejor. Pero antes sí grabábamos juntos todos, pero ya no. Híjole, ¿qué onda cuando había algún error? ¿Lo tenían que repetir todo desde el principio? Cuando alguien se equivocaba, solamente volteabas a verlo así de... Te vuelves a equivocar y te mato, maldito desgraciado. Ándale, no. Bueno, entonces todo era muy a la regla y muy así como que mejor me voy estudiando desde ahorita. Muchos nos preguntan por qué nos hicimos a veces tan buenos trabajando en el doblaje y fue justamente porque nos crecíamos a la presión de los compañeros de hacerlo rápido y bien, ¿no? Sí, trabajas bajo presión, la verdad. Y entonces la presión lo que logra en la gente es la concentración y la focalización. Entonces la gente de doblaje aprende a estar profundamente concentrada. Y son súper profesionales, porque yo creo que alguien que tiene tanto tiempo en la escena es alguien que de verdad es profesional y no nada más que está leyendo una pantalla y que nada más está diciendo un diálogo. La verdad, los antiguos o los que ya tienen la carrera bastante larga como ustedes, pues bueno, yo creo que... Porque me llaman señores ahora. Sugar daddies, sugar daddies. Buenas tardes, malditas abandijas de agrícolas de Aguascalientes. ¡Dom Ruisse! ¡Dom Ruisse! ¡Dom Ruisse! Tú no lo hiciste. ¡Ace! ¡Ace! Además de Dragon Ball, ¿cuál es su serie favorita en la que han participado? Comienzo con Mario. Bueno, me gusta todo y soy bien honesto, pero diciendo que todo me gusta, me gustó mucho Los Años Maravillosos, MacGyver, Luz de Luna, donde empecé a grabar a Bruce Willis, lo último, toda la serie de películas de Marvel, yo era Hulk, Bruce Banner, entonces todo esto me gusta mucho, pero todo lo que hago me gusta. Ay, qué cool, la verdad es que es una gran trayectoria. Gerardo. Ahora de lo que hemos compartido, Jim Carrey, por supuesto, que lo hemos compartido muchas veces y nos encanta doblarlo ya sea uno o el otro cuando va a hacer una película, me dice, ya viene tal película, o lo doblas tú o lo doblo yo. A ver, ¿cuál es la voz, la de Mario de Jim Carrey? Jim Carrey, pues es así como, el bonígrafo es azul, el bonígrafo es azul, el maldito bonígrafo es azul. Qué cool. ¿Y la de Gerardo? Sería, es tiempo de FISTA, es tiempo de fiesta, no intenten detenerme. Arrebiente, qué cool, muy bien. Oigan, ¿cuánto tiempo lleva perfeccionar el Kamehameha en el caso de Mario? Perfeccionar el Kamehameha. En perfecto, o sea, el natural. Cinco minutos porque había que grabar. No, la verdad es que sí, ya es algo muy conocido y sí, no es mucho tiempo, pero sí hay varios elementos que vas entendiendo del personaje y entonces se va volviendo algo interno. Entender todo lo raro que es esto del Kamehameha, todo el manejo de la energía y etcétera. Tienes que reproducir, reinterpretar lo que estás viendo ahí enfrente. No, miren, hablando del Kamehameha, ahí están, lo invocamos, lo invocamos. ¿En qué proyectos están trabajando ahorita? Bueno, yo actualmente grabo en series como Chicago Fire, Chicago PD, Flash, Agentes de S.H.I.E.L.D., a trato de acordarme ya, el alza. Son muchas, muchas. Bueno, obviamente hay un impasse ahorita de Dragon Ball, pero seguramente vendrá algo nuevo. Seguramente, sí, Mario. Te queda bastante carrera por delante. El otro día yo estaba por subir algo a Facebook, ya no pude, que me encantó. En un solo día me tocó doblar primero a Ron Perlman, Hellboy, después hice a Jeremy Irons en otra sala y en otra compañía hice a Tim Robbins. O sea, tres actores de ese tamañote en un solo día. Yo creo que solamente nos pasa a la gente de doblaje, ¿no? Es una locura. La verdad es que sí, y pueden con todo. Yo creo que sí, es un trabajo de admirar, es un trabajo de respeto. Y yo creo que ustedes ya tienen, yo creo que a una generación, una, dos, tres, hasta veinte generaciones bien marcadas con sus voces. Estaba recordando todos los sábados en la mañana, yo me levanto con programas de cocina y tu voz es clásica en el Iron Chef. Iron Chef América. Sí, la verdad fue algo muy raro. Fue de esas series que empezamos a grabar y yo pensaba, ¿quién rayos va a ver esto? Pero es muy entretenido Iron Chef. Es básicamente una pelea de artes marciales, pero haciendo comida. Entonces, es muy interesante, es muy lindo. Es como un Dragon Ball culinario, ¿no? Más o menos, más o menos. Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Oigan, y ya para terminar, yo quiero saber, y esto es para los dos, pónganse de acuerdo. A ver. ¿Cuántas esferas del dragón se necesitan para vencer a Freezer? Esferas, ¿eh? ¿Y de qué tamaño? Bueno, necesitamos todas las esferas del dragón. Siempre. Dos. ¿Con dos tenemos? Mira, a Freezer no lo destruye nada. ¿Cuántas veces? Nada más evoluciona, ¿no? O sea, no puede ser. Es ya de la familia. ¿Ya para qué matarlo? Mejor dejarlo ser y entenderlo. Es como el tío que se toma dos cervezas y se pone mal. Es el tío Freezer, o sea. A ver, tío Freezer, ¿qué palabras tienes para el tío Goku? Con Freezer no ha podido ni Akira Toriyama. O sea, ni él siquiera. Bueno, pues Mario Castañeda, Gerardo Reyero, de Nueva Cuenta aquí en Aguascalientes. Muchísimas gracias por esta bonita entrevista. Un placer. Saludos para todos. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!